Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a All Zombies Must Die, vamos a continuar con las misioncillas donde nos habíamos quedado, donde que ya no me acuerdo, pasar a puño, botón de acción, interacción, aunque con el R, recargar, R, AWSD, ship, brújula, ok, menú guía de supervivencia, bomba inteligente, menú pausa, más allá. No está complicado, la verdad, uy, ole, eh, sin salida, vuelve a la comisaría de Rachel, uy, aquí hay algo, no, au, ¿Cómo buscaba ahí, eh? Interacción con G, no? Ah, miren ahí, ah, que lápiz, déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz, ya valió madre, au, ahí hay otra madre, ah, ¿con cuál era? Era con el E, wey, qué pedazo de idiota soy, ah, no mames, ¿saben qué voy a tener que matar zombies? Ok, ahí está, nooo, ah, que la chingada, wey, eh, ok, au, ¿dónde estaba ese carrito? Ahí está, ¿era con el E? Sí, era con el E, ay, la banda, corta, ok, son de los creadores, de Bouchy, ahí viene, 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 Hola, ¿qué pedo? Corro súper rápido, uuuuuh, el puto, oh, ahí hay más cosas, tío. ¡Agarra la pincha hamburguesa, bestia! ¿Saben qué? Ya, basta. ¡Abrete, sésamo! ¿Qué va a hacer? ¿Matar zombies o encontrar algo? ¿Creo que esto es una broma? Tengo unidad de contención. No tengo que hablar con Rachel. Vale, como quieras. Mata unos cuantos zombies sónicos y te dejaré pasar zombies sónicos. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde? ¡Oh, mamen! Suben sus audífonos. ¡Bachados! ¿Y cómo hago sonar esas madres? ¡Oh, esperense! Oh, shit La, 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 la ¡Ay, wey! Agarra esa madre Está Con lo que están y no Oh, muy bien, un pollo ¡Ay, wey! A ver, cabrones, júntense, júntense que vamos a utilizar unos zombies tónicos A huevo A la puta Acabo de hacer ¡No, mames! ¡Sono un chico! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Daño doble, perras! ¡Daño doble! ¡Híjate la chingada! ¡Guaya! ¡Guaya! Dije guaya, pinches putos Creo que ya lo acabé, ¿sí? ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy, wey! Muy bien T-100 Will A ver, a ver, ¿qué comes esto? Es tan bizónico Eliminación con la escopeta Un montón de potenciadores Muy bien Vamos a continuar ¡Joder, que ya se me había olvidado hacer la campaña de esta madre! Ok, zombies, policías No sé a quién se le ocurrió en los juegos poner la distinción de zombies Pero carajo que está muy cabrón ¡Au! ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Así que todavía no estás muerto! ¿No? Sus puentes se ha hundido ¿Me dejas entrar? ¿Sabes lo que te digo? Limpio la zona de zombies y entonces hablamos Sin problema Ok, ¿por qué? ¡Ah, no, mam! ¡Sáquense! ¡Carga, güey, rápido! Por algo me pusieron el logotipo del juego ahí, güey Ay, ¿sabes qué pera? ¡Ay, cabrón! No mames, ¿soy yo o corren más rápido de lo normal? ¡No seas gandalla, hijo! Eh, no quiero ser mal pedo Pero se me está acabando la munición Y no me dan nada Ahí está, chingón Pero no es suficiente Esto es para allá Ah, también los policías, güey Ah, a ver Todos los zombies están furiosos Zombies furiosos Cerca del final de una misión de All Zombies Must Die Y todos los zombies restantes se pondrán furiosos Para evitar que los expuses del nivel Los zombies furiosos son más... Ah, que la puta Me van a hacer dañicos Me van a hacer mierda, güey Pero ya no faltan muchos Si son... Si son zombies enojados, ¿no? Furiosos, güey Ahí vienen a chingar Háganse para allá Aquí está la escopeta Mmm, una hamburguesa Verga, esos güey Van a ser un poquito cabrones Órale, pendejo Ja, ja, ja Ya no quedan más de los otros Verga, güey Ja, ja, ja Está bien de Scooby De una pinche rola, güey Ah, quítate de ahí, quítate de ahí Ya sé cómo les voy a hacer Es que están dispersos Eso es lo que me va a costar trabajo, banda No tengo munición No tengo munición No tengo munición Oh, miren Ahí me muestra Oh, qué fresa, güey Vamos por la escopeta Pero hay que darle toda la vuelta Por la escopeta honcha Porque Yolo No, porque necesitamos munición Ah, que la chingada Órale, güey Órale, véngase, puto Está uno menos Vente, padrino Vénganse Ok, se pone hardcore el pelo ¿Con cuál Con cuál cambiaba de arma ¿Se acuerdan? Ok A ver, ¿le hago algo con esto? Ay, güey Me baja un chingo ese puto No, güey Ok Estoy confundiéndome Ay, su puta madre, güey Siento que me la van a aplicar Y chévere Órale, pinches inútiles Háganse para acá Es que me caga que se dispersen Ahí está Ahí está Una hamburguesa No Ahí está Ahí está Padrino No mangas Supongo que ya quita todo Entonces puedo buscar en esas madres ¿Sabes qué hay? Cartas de desarrollador Sí, son los creadores del juego Este pedo Vamos a ver que por acá había más madres A ver qué podemos encontrar Mega munición he encontrado O sea, pa' qué chingados Vamos a ver si hay más Mega munición Pero pa' qué la mega munición De la canción No, 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 no No me quería meter a tan Hasta el punch Vean aquí algo para buscar Es que ahí está el Rachel Y ahorita se continuó la misión Si me acerco Carta de desarrollador Dutch Órale, miren lo que hay Ahí adentro Ven ¿Qué quedó? Ahí está Mega salud he encontrado ya ¿Para qué? Chinga Mmm Más co- Ahí hay otra Ahí hay otra Más cosillas Más cosillas Vamos a buscarle Vamos a buscarle Daño Ah Me he llevado Como me lo hubieran mostrado antes Híjole Pero ha hecho maravillas Munición encontrada Oh Mega munición Ahí hay otra cosa A ver qué nos da Daño doble Otra vez Daño doble Ay no mami No traería Cuátruple de daño No mami Qué mala pata Carnales Si me lo hubieran Dado antes Hubiera sido La mera Polla Hubiera sido La polla Mmm Por acá Por acá Ahí adentro hay algo A ver aquí Es un botiquín Saluda encontrada Ya es todo Vámonos ya banda Por aquí Sigues vivo Estoy casi impresionada Y decías que los videojuegos eran una pérdida de tiempo Lo son ¿Estás segura? ¿Ha salido allá afuera? Zombies que sueltan hamburguesas Puertas robóticas Diálogos que dan pena No crees que esto se parece a un videojuego No Jack Se parece al fin del mundo No obstante Seguro que pronto Vendrán a ayudarnos Y todo saldrá bien Mientras tanto Vamos a quedarnos aquí Mira a tu alrededor Aquí no hay algunas cosas muy Aquí hay algunas cosas muy raras No te preocupes mi amor Fijo que hay una Parrafada de texto en un plan tutorial Para alguna parte Lo que tú digas ¡Tararán! Llegamos a la base bandita Llegamos a la base Ahora que tienes una base Puedes usar el baño Para personalizar tu personaje El avanzar se abrirán Otras salas de la base Permitirán todo fabricar armas Cambiar de personajes Equiparte con distintas armas Más adelante También podrás Activar misiones aquí ¡Órale! A ver ¡Holi! Aquí hay algo raro Cajas Ok Munición ¡Nom! ¿En serio? ¿Con cuál era? ¿Con Geocon? Barra espaciadora Ok Gastar puntos En el baño puedes gastar los puntos de personaje adquiridos al subir de nivel Cada vez que subas de nivel Recibirás más puntos para gastar Si gastas suficientes puntos en cualquier estadística Las mejora Las mejorará Ok La mejorará Cada personaje tiene preferencia por estadísticas distintas Armas preferidas Dice Usa la pantalla de personaje para cambiar tu arma preferida Una vez equipadas las armas preferidas Otrogan bonificaciones a las estadísticas de tu personaje Las bonificaciones también cambian según el arma Cambia el arma preferida Cuesta créditos ¡Madre escarnal! O sea, ¿entonces de qué te sirve cambiar el arma preferida, güey? Si te cuesta créditos Y aparte si la cambias por otra que no es No te da bonificaciones No le veo el chiste Nivel nuevo Ok Tengo 10 puntos Esto Ok Esto es velocidad Vida Defensa Y esto Ataque Vamos a darle ataque Una Vamos a darle a vida Velocidad Ok Bonificación de velocidad Vamos a darle uno de escudo Tengo seis Voy a darle De ataque le voy a dar mucho Porque no sé cómo vaya a estar el pedo Ok Eso no sé qué pedo Vamos a darle vida También dos puntirris Y le vamos a dar defensa Le voy a dar velocidad Me queda un punto para esta madre Y listo ¿No? Para que esté bien punch Esta es la arma preferida No le muevo nada Listo Ok Hay que interactuar con ella Hoy he encontrado un manual Para hacer una antorcha El fuego es muy útil Contra los zombies Solo necesito Un mechero Y leña Y ya tengo un mechero Dice que puedo conseguir leña En la plaza del pueblo Luego solo tengo que usar El taller de detrás De esa puerta Para fabricar una antorcha ¿Fabricar una qué? ¿De qué estás hablando? ¿Manuales? ¿Leña? Por lo visto Si matas bastantes zombies En llamas En la plaza del pueblo Sueltan leña Es lo más ridículo Que he oído Desde que dijiste Que el ejército Había confiscado Mi regalo De cumpleaños Era verdad ¿Por qué no admites Que pasas demasiado tiempo Jugando a videojuegos Como para recordar el cumpleaños De nadie? Por Dios Rachel Déjalo ya Voy a buscar un poco de leña Esto es el fin del mundo Vamos a necesitar algo más Que esta escopeta Para sobrevivir Otra vez Lo que tú digas Ok Vamos a conseguir En esta madre Manuales de armas Has conseguido un manual Échale un vistazo Al manual en el inventario De tu guía de supervivencia Al que puedes acceder Con M Te indicará Qué objetivos necesitas Para fabricar esta arma En particular Los manuales También son Buenas indicaciones Sobre cómo fabricar Armas parecidas Y vamos a la M Guía de supervivencia Cada aspirante A cazador de zombies Necesita una guía De supervivencia Puedes consultar la tuya Pulsando M Te mostrará Un mapa del pueblo Y todas las armas Objetos y manuales Que hayas conseguido En tu guía de supervivencia También encontrarás Un diario de misiones Y una lista De las páginas De ayuda De ayuda Desbloqueadas Ok Cosas extrañas Pasan aquí Bueno pues A ver qué quiero Ok Ahí está el mapa Botín Jugador Base Almacenamiento Manuales Tengo el manual De esa madre De balas Ok Son armas No tengo madera Tengo el mechero Objetos de misión Cuchillo de psicópata Ok Archivos La alegre excursión De Phil Inés Qué loco Bragas De abuela Costrosas Bleh Cosa con caca Guía zombie Anticuada Rayo De la muerte Irreparable Ah Qué casualidad Cabrón Estas son cartas De desarrolladores Ok Estos son misiones Ok Pero nada más Tengo las normales Estas son las misiones Que ya pasé Y vamos ¿A dónde? A la plaza del pueblo No sé para dónde es Comisaría Plaza del pueblo Ok Vamos para allá entonces No sé para dónde es Pero allá vamos Bueno para arriba no era Porque estaba el puente Entonces se debe ser por acá Tiene que ser por aquí A ver Este es aquí Ahora que has convertido La comisaría en tu base La unidad de contención Del otro lado Te dejará pasar Siempre que quieras Que tengas un buen día Déjame pasar ¿No? La madre Qué pedo Saca muy poco ¿No? ¿Qué es eso? Has matado a un montón De zombies en llamas Vámonos Que continuar con estas misioncillas Que está bien locochón el juego Está bien locochón Bien locochón Autorica al menos ¡No! No locochón Leña desbloqueada Botín Ok La plaza del pueblo Es el primer nivel Donde comencé Los botines Aparecen por todo el pueblo Cumple las condiciones Indicadas en la esquina Su autoridad derecha De la pantalla Para hacer que un zombie Suelte el objeto Usa los besitos Consigas Para mejorar y fabricar más nuevas Esto va a estar Loco Arde zombie Ah, ok, tengo que hacer que se quemen Miren, ahí viene uno Pásate por ahí Bestia ingrata Ahí está, ¿no? Le salió una flamita en la chompeta Eliminación de botín Este símbolo indica que has matado Un zombie que cumple los requisitos de un botín Puedes ver las condiciones necesarias Para obtener el botín en la esquina superior derecha También se indica lo cerca Que está de obtener un botín Ok Nada Nada No, pues sí, muy chingón, pero Nada, carnal Vénganse, carnales, vénganse Ese pendejo Se murió solito Me dio un escudo Vénganse, vénganse por acá Vénganse al juego, padrinos Así hace un chingo de daño Por favor, pásenle por acá, caballeros Yo bien chiles, ¿saben qué pasó? ¿Qué es eso de la caja? No, ¿es en serio? 0 de 30 Llevo uno Listo Dínale, pinche noob Dispara, dispara 12 Listo Ay, güey, no me había dado cuenta Ok Háganse Para allá Punta del pie Ole Pollo Lo que necesito Lo que necesito es munición, güey ¡Garra el pinche pollo, cabrón! A ver, aquí, aquí, aquí Gracias 27 Se murió solo ¿Saben cuánto muere solo? ¡Ja, ja, ja, ja! Un regalo ¡A huevo! Oiga, no tengo munición Oh, me seguía pidiendo ¿Vieron? Me seguía pidiendo Zombies ¿Qué pedo? ¿Es que no yo tenía leña? Me dio un regalo Supongo que es el regalo de Rachel Ya, cabrón Continuar, 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 continuar No mamen Que ya no está la escopeta, güey Ah, no Aquí salgo con balas Qué loco Oh, muy bien Déjenme ver si está la escopeta Se me ha cerrado Mega salud También estará Ay, qué loco, güey Oh, son puros potenciadores, ya Gritos de flota encontrado Ya no está la escopeta Ya no está la escopeta Ya valió Daño doble Fabrica Que te fabrica Fabrica que te fabrica Qué estupidez, güey La niña ¿Por qué has tardado tanto? Estaba pensando algo ingenioso Para decir al llegar Ya has fracasado de forma miserable No es ninguna sorpresa Aparte voy a probar el sistema de fabricación Prueba lo que quieras Perdón Qué poca O sea, le trajo un regalo, güey ¿Ya está abierto? Ah, no podía entrar ¿Vieron? Ok Montella de fabricación Puedes crear o modificar armas Combinando objetos Fabricar un arma Cuesta crédito y objetos Durante el juego Encontrarás manuales Que te indicarán Los objetos necesarios Para fabricar un arma Concreta Y dónde encontrarlos Pero también Conviene experimentar Para descubrir Qué puedes hacer Los intentos fallosos Solo gastan créditos Mierda Bueno, es lógico Ok, esto es el resultado ¿No? Ay, qué pe... Ay, qué pe... Neta, qué pe... Jajaja Tornillo más tuerca Igual a tornillo más... Jajaja Qué pedo, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Armas fabricadas Antorcha de fuego Carnal ¿Puedo seguir fabricando? ¿Qué es esto? Ah, no puedo fabricar nada Porque no tengo más Yo estaba pensando Y si le meto el pinche bate Un bate con llamas, cabrón La madre Ok Cada personaje tiene un grupo de armas Que solo él puede usar Ok Estas armas aparecen en el tercer espacio de la interfaz Para usarlas mantén pulsado RMB y dispara con L ¿Cuáles son esos botones? Siempre LMB Left, right ¿Pero qué es MB? No sé Siempre son armas elementales que alteran el comportamiento de los otros Ok Espérate, güey Quiero... Ah, ok ¿Pero por qué la saca...? Ok, la tengo que mantener pulsada con flick derecho Ay, qué cagadolas ¿Y se gasta o no se gasta o sí? Se la saca de la espalda, güey ¿Cómo no la está quemando? Bueno Vamos a quemar zombies Me encantaría En serio Pero Un zombie se comió mi móvil cerca del puente Vengo de ahí Podría haberlo dicho antes No me lo has preguntado No pienso ir a ninguna parte sin mi móvil Vale, chate Vale, si quieres tu móvil Te traeré tu móvil Típica misión, banda Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les esté gustando esta... Campañita de zombies Jaja La verdad se pone chistoso Se pone chido Hasta aquí les voy a dejar este episodio En el próximo Hacemos la próxima misión Nos vemos hasta la próxima, bandiuris Bye, bye Si дор Escribe guapas El que te da los tips Quiere probarme No ponen Siente que sabes ¿Tú qué crees? Escribe guapas first ¡Suscríbete!